Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, traigo un nuevo código, tal cual chicos, se ha filtrado un nuevo código De hecho el primer código del año chicos, así que sin más chachara y más preámbulo chicos, dejen un pedazo de like Si, si, chicos, eso es esperando a que la gente que está viendo este video deje un pedazo de like Y no es broma, o sea, me puedo quedar aquí 5 minutos, se imaginan chicos que me queden en verdad 5 minutos aquí haciendo nada Bueno, punto chicos, vamos a poner los códigos, vale, bueno los códigos, vale, que solo es un código felitonto Vale chicos, es todo en mayúscula, obviamente, drag, tal cual, que porque drag, no tengo idea Aris, Aris no tengo idea tampoco, pero bueno, vamos a escribirlo tal cual, vamos a ver si sirve, obviamente, o sea, estoy reaccionando Porque yo tampoco me lo creo chicos, que yo dije, madre mía, los códigos se acabaron, pero no chicos, los códigos no se habían acabado hermanos Vale, este sería el código chicos, tomen nota, parampumpim, yo espero chicos a que lo anoten, saqueron capturas Vale, ya está, ¿no chicos? Mucho tiempo, vamos a ver si funciona chicos Lo que todo el mundo quería chicos, aquí lo traigo, confirmamos, ojo, funciona chicos Saludos chicos, vale, pues nada, funciona el codiguito chicos Apoyar el vídeo con un paso de like si quieren que traiga los códigos lo más rápido posible Que de hecho se vienen más códigos chicos este mes, 3, 4 códigos más, o sea, una total locura Así que si quieres estar pendiente de todos los códigos, suscribirte al canal, activar la campanita Y seguirme en todas las redes sociales chicos que están por allá abajo en la descripción Y sin más chachara y más preámbulo, me voy a dormir un poco hermano, que soy un poco cansado la verdad Sí, sí, o sea, soy un poco cansado chicos, el punto Eh, muchas gracias chicos, nos vemos en la próxima ocasión Recuerda que yo soy FeliKing, chao, chao ¡Gracias!